El oxígeno, para tener el oxígeno en el aire que está chupando, es el oxígeno que van a tener los pescados en el fondo, a la parte de abajo, que como pueden ver las burbujas de aire, este es el oxígeno para el agua de los peces, y ahí pueden ver el sistema completo funcionando. Gracias.